Esto es el mundo del mundo. Si haces memoria, verás que hubo un programa que por su asquerosidad sigue hasta el día de hoy sin ningún precedente. Durante sus cinco temporadas escandalizó al mundo y nos hizo reír muchísimo. Ren y Stimpin. Cualquiera que haya conocido esta serie, presentada por la cadena Nickelodeon, la bestia de las concepciones escatológicas, todos los que vimos al gato y al chihuahua recordamos hoy más de una década después alguna escena que nos haya impresionado y marcado. Con personajes tan pintorescos como Abominable, el creador de la serie John Christalushi, una persona muy conflictiva. Algunos animadores le llamaban genio y otros afirman que tiene un tornillo suelto y no quieren ver nada con él. Christalushi fue el artífice de una de las introducciones más legendarias de los Simpsons, que quizás recuerdes. Algunos episodios de Remy fueron tan cochinos, tan repugnantes, que parece que a su creador le hubiera dejado hacer lo que quisiera, pero nada más alejado de la realidad. Se peleaba con los directivos de Nickelodeon a diario. Cada vez que le decían que no podía llevar a cabo un episodio tal cual él quería que fuera, un tornillo se le zafaba y el estudio se convertía en un campo de batalla. Todo lo que viste en Ren y Stimpy no fue sino una versión muy comedida de lo que este señor tenía en mente. Pero no fue hasta el año de 1992 que Nickelodeon sintió que debía de despedir a Christalushi y continuar el show sin él. Lo oscuro de este hecho es que no ocurrió en una pelea sino que ocurrió por un episodio a medio hacer. Vieron que el tipo había llegado demasiado lejos. Se hicieron solo ocho minutos pero era tan siniestro, tan perturbador que Nickelodeon decidió que jamás debería salir eso al aire. Lo que no imaginaron que lo poco que se hizo, es decir, el prototipo, se filtraría en un mundo que no se conocía muy bien, la internet. La audiencia de culto que aún conserva a John Christalushi se enteró de esta historia, viendo lo poco que hizo del episodio. Para empezar vean el título que le puso. La vida apesta. Hoy lo vas a ver, tú también, lamentablemente solo está en inglés, pero trata de narrar lo mejor posible. El episodio empieza con Stimpy cuidando un bello jardín, saludando a todo lo que habita en él. Orugas, verduras que hablan, etc. En ese momento aparece Rem que de por sí es miserable y amargado. Está de peor humor que nunca y pregunta de manera agresiva a su compañero por qué está tan alegre. Stimpy le contesta que la madre naturaleza es maravillosa y que simplemente los árboles, las plantas, los paisajes están ahí para que nosotros los apreciemos y cuidemos. Rem lo llama idiota, afirmando entonces que la vida apesta. Stimpy le dice que eso no puede ser verdad, pero su amigo está dispuesto a demostrar lo contrario. Así que le pide que mire una flor y ve a un coquito, pero detrás de él no se da cuenta que viene una mantis religiosa, que lo devora gráficamente y con detalles. Se escuchan los gritos desesperados y encarnizados del animal y también se escucha los sonidos que hace el atacante. Chasquido húmedo al masticar, lo devora desde la cabeza hasta las patitas y le dice que de eso se trata la vida, de asesinato. Expresa gráficamente esta palabra. Stimpy sigue incrédulo, así que Rem le aplasta la cabeza contra el suelo para que vea el pasto y se observa multitud de insectos violentos despedazándose. Rem dice que de eso se trata la vida, de matar, mutilar, despedazar y que sucede millones de veces. Rem le dice a su amigo que el 99.9% de toda forma terrestre se aniquilarán o morirán de una enfermedad horrible. Stimpy se pone a llorar y entonces le dice que la vida es una lucha por la supervivencia. El chihuahua termina su discurso gritando, la vida apesta. Si piensas, cuervito, que esto fue lo peor, agárrate, que hay algo mucho, mucho peor. En la siguiente parte del episodio, Rem le está leyendo un libro Stimpy llamado La Cruzada de los Niños, en que un chico europeo tiene el sueño de ir a un lugar maravilloso y reúne a muchos niños pequeñitos a marchar a la tierra prometida. Caminaron mucho, mucho hasta que los zapatitos se les desbarataron. Tuvieron que cruzar un río. Por desgracia la corriente se llevó a muchos de ellos que murieron ahogados. Recuerda que Rem está contando esta historia exactamente como te la estoy diciendo, pero con más detalles horrible. Se muestra el cadáver de uno de los niños con un ojo de fuera flotando en el agua, siendo devorado por peces. La fila india llega a una montaña. Rem dice que los chicos afortunados murieron de hipotermia. Los desafortunados sufrieron de congelación que les fueron amputando las partes congeladas poco a poco. Un dibujo implica que otro fue devorado por un lobo. A estas alturas, Stimpy no puede creer lo que escucha y en un ataque de nervios le pregunta, ¿qué tan jóvenes son los niños que están muriendo? Mucho muy jóvenes, le dice Rem que tenían además hermanitas. La historia termina que los pocos niños que llegaron a las tierras más más allá de las montañas fueron masacrados por los guerreros. Se muestra como los despedazaban vivos. En ese inter, Stimpy está histérico. Entonces el gato le suplica a su compañero que le diga al menos que algunos niñitos llegaron a la tierra prometida. Rem le confirma que sí, que lo hicieron y que vivieron larga vida, siendo torturados y sirviendo como esclavos. Stimpy se pone a llorar y Rem le pone una paliza y le dice que la vida apesta. Lo escrito en esta época por Cristalucci es tan fuerte que aún para los estándares de hoy es imposible. Esto pasó, es real, es una pequeña pieza histórica de animación que nunca se llegó a completar. Ahora puedes ver completa en el link de la descripción te lo pondré. Gracias mis cuervitos, espero que haya gustado mi historia y es verifica. ¿Por qué se verifica? Suscríbase, suscríbase. Reporteando Chip News para El Búnker. Esto fue El Búnker del Cuervo. ¡Suscríbase, suscríbase. Gracias por ver el video.